... Queridos amigos de La Utopía, estamos en el cierre de esta entrega de... este conversatorio con el doctor Cerulles Ramia hablando de la identidad caribeña y de las oportunidades que tenemos. José, ¿qué oportunidad tenemos nosotros los dominicanos o desde dominicana para contribuir a consolidar esa identidad caribeña incorporando al pueblo haitiano a ese valiosísimo país que tiene una gran historia y tiene muchos valores culturales y que necesita en estos momentos apoyo para reencontrarse con una visión estratégica que le permita superar sus dificultades? Déjame decirte Gustavo que para mí uno de los pueblos más dinámicos del mundo es el pueblo dominicano para orgullo de todos nosotros son un pueblo dinámico es un pueblo de vanguardia es un pueblo que se puede poner la vanguardia en el Caribe y todo el mundo lo va a recibir muy bien fíjate, yo como representante no me gusta hablar de esa cosa y lo he hecho con el consentimiento de nuestra cancillería y por supuesto de nuestro presidente que es el jefe de la diplomacia dominicana yo he insistido en la Asociación de Estado del Caribe en el elemento cultural como principal elemento de unificación a partir del elemento cultural todo lo demás fluye de una manera mucho más rápida el comercio, turismo, inversión, todo si los pueblos del Caribe nos unificamos en términos educativos de formación de un concepto claro de lo que somos de ahí en adelante eso es cultura de ahí en adelante ensancharíamos todos los caminos del desarrollo y eso sabiendo que cada pueblo tiene elementos particulares y específicos de cultura pero lo importante no es enfrentarnos por nuestras diferencias sino encontrar los puntos que nos unen y trabajar esos puntos que son muchos y que nos va a permitir construir esa identidad caribeña que el mundo entero aprecia que el mundo entero valora y que el mundo entero va a apoyar y que en nuestra opinión hay una gran oportunidad de que todo el esfuerzo mundial que quiere apoyar para fortalecer el Caribe para disfrutar del Caribe si se sienta en Dominicana en el espacio dominicano lo hace con más confianza para poder impulsar e irradiarse en todo el resto del Caribe fíjate que por ejemplo la República Dominicana ha venido asumiendo roles importantes en la asociación de Estado del Caribe la Cancillería Dominicana nuestro canciller ha sido muy estado muy interesado y nuestro presidente para que ahí tengamos roles de dirección en los diferentes diferentes comisiones de trabajo en las diferentes comisiones que tienen que ver con comercio con relaciones económicas es decir fíjate que ese hecho te indica que este país puede ejercer un rol de vanguardia protagónico en esa unidad caribeña mira y para eso para eso para eso para eso tenemos que articular muy bien con Haití porque Haití es un actor clave por la historia por los acontecimientos históricos por todo ese proceso de dolor de dolor de sufrimiento de opresión que ha conocido ese pueblo hermano que ha sido inmenso y que sin embargo se mantiene todavía esa luz porque hay una luz permanente en Haití que no se apaga hay un horizonte ahí no importa los sufrimientos que ha tenido Haití ha habido siempre una labor de resistencia es un pueblo que resiste es que es un pueblo que nació de la resistencia nació de la resistencia o sea nació de la resistencia pero todos los países del caribe tenemos algo de eso todo hemos vivido en la resistencia y eso nos ha fortalecido enormemente como pueblos y también como identidad caribeña queridos amigos tener la oportunidad de conversar de manera abierta y franca de las oportunidades que tenemos en el Caribe de trabajar juntos en los elementos que nos unen para construir una gran zona que muchos la podemos visualizar como una gran zona comercial con el cabotaje que mencionas y que ya se hizo en el siglo XIX mucho cabotaje XVIII también una gran zona turística totalmente ecoturística ecoturística que abarca las mayores y mejores diversidades Costa Rica lo ha hecho Costa Rica imagínate tú lo que podríamos hacer entre todas las islas con un turismo compartido y un paréntesis Gustavo lo que tú decías Europa con tantos idiomas con tantas especificidades y con tanta diversidad y sin embargo nosotros oíeme bien esos idiomas no son un obstáculo son una riqueza cultural queridos amigos de cómo vamos a lograr construir o seguir construyendo esa identidad caribeña en donde a las claras está establecido un rol estelar de la República Dominicana como punto de enlace geopolíticamente bien situado para facilitar la comunicación entre todos los estados para facilitar la incorporación de millones de turistas para que conozcan la riqueza de la diversidad caribeña para eso y otros elementos más queda atendida la invitación a nuestro distinguido excelente embajador José para que nos acompañe en una entrega para seguir comenzando de este tema próximamente no se vayan queridos amigos sin hacer el compromiso de reencontrarse con nosotros en menos de 30 días en una entrega especial de cómo vamos a construir la identidad caribeña con la República Dominicana como un faro importante de ese desarrollo muchísimas gracias José por la participación un placer y te deseo todo lo mejor en este fin de año igualmente a ti y a todo nuestro pueblo para todos ustedes queridos amigos muchísimas gracias por la amabilidad de su atención y hasta la próxima entrega de la Utopía Riesgo Cero un saludo de la Utopía Riesgo Cero